Como parte de los festejos conmemorativos de los 200 años del primer grito de independencia, la Fuerza Armada se encuentra realizando diferentes actividades para celebrar esa fecha. Entre estas se encuentra la colocación de stand de exhibición en las ciudades de San Salvador, Santa Ana y San Miguel, ubicados en los centros comerciales de Metrocentro. En los diferentes stands se encuentran en exhibición documentos originales del acta de independencia, fotografías antiguas, armamentos de las diferentes ramas de la institución armada, lanchas pantaneras y lanchas Seibut, vehículos Stor, Cachua, helicópteros UH-1H y HU-500, entre otros. Asimismo se han realizado conciertos con la banda de música militar y la presentación de destrezas militares. Este es un aporte que está dando la Fuerza Armada junto con otras instituciones para que el pueblo salvadoreño sienta y viva el fervor patriótico de celebrar nuestro bicentenario del primer grito de independencia. En ese sentido estamos desarrollando y hemos establecido stands en tres departamentos del país, en Santa Ana, San Miguel y San Salvador, en donde no solamente estamos exhibiendo nuestro material y estamos platicando con la gente y explicándoles cuál es la misión que tiene la Fuerza Armada, hablando un poco de la historia, sino que al mismo tiempo estamos llevando alguna diversión, puesto que en medio de la exposición tenemos orquestas. En la exhibición, el público tuvo la oportunidad de conocer de cerca el trabajo y los medios que utiliza la Fuerza Armada de El Salvador para cumplir con la misión constitucional de la defensa de la soberanía e integridad del territorio y lo importante que ha sido la institución castrense a lo largo de la historia de El Salvador. Para mí es algo bueno porque es parte de la historia que lleva este bicentenario, la Fuerza Armada tuvo una ardua labor dentro de una parte de todos los años y pues bueno porque así nosotros damos a conocer qué parte tiene la Fuerza Armada de enseñar a la población. Felicidades a la Fuerza Armada por estar siempre brindando estos actos y esperamos que sigan más seguido para que la gente, hay niños que nunca han visto un helicóptero de cerca, por ejemplo mi hijo ve un helicóptero y dice, allá está, dice. Gracias felicidades a todo el ejército y siempre adelante la Fuerza Armada está para defendernos y para apoyarnos. Para el día 5 de noviembre los actos de celebración darán inicio con la izada del pabellón nacional en el Redondel Masferrer. Posteriormente se realizará la colocación de ofrendas florales en el monumento a los próceres de la independencia centroamericana ubicado en el Centro de Historia Militar. Como parte de los festejos también se llevará a cabo un desfile bicentenario militar el cual estará compuesto por 5 agrupaciones, 3 pedestres, una motorizada y una aérea el cual partirá desde el Salvador del Mundo, posteriormente realizará un recorrido por la Alameda Roosevelt, calle Rubén Darío hasta llegar al Palacio Nacional. Tenemos un desfile militar donde van a participar aproximadamente 1.500 efectivos. Son algunas de las actividades con las que estamos contribuyendo nosotros a celebrar este magno evento. La Fuerza Armada de El Salvador se une a la celebración del Bicentenario del Primer Grito de Independencia el cual marcó el comienzo del proceso independentista en Centroamérica. Con el fin de contribuir a la erradicación de la circulación de armas ilegales que están siendo utilizadas para cometer hechos delictivos, el Ministerio de la Defensa Nacional ofrece recompensa a todos los ciudadanos que den información que lleve al decomiso de armas de fuego ilegales. La recompensa va desde 10 dólares hasta un millón de dólares. Su llamada será manejada con estricta confidencialidad.